Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prito y estamos en una gran noticia Days Gone alcanza el estado Gold Y esto son buenas noticias, ¿por qué? Porque va a llegar a tiempo al mercado, ya no habrán más retrasos, está terminado Su lanzamiento está previsto para el 26 de abril y saldrá el 26 de abril Y es que lo han confirmado Sony Interactive Entertainment 20 Studio Ha anunciado que el juego ha alcanzado su estado Gold Es decir, la versión 1.0 que se va a comercializar en lanzamiento digital y físico Recordemos que esto es una gran noticia por el mero hecho de que ya no va a sufrir retrasos Days Gone está destinado a ser con toda seguridad uno de los títulos más importantes y esperados de Sony En esta primera mitad de 2019 y por lo que se ha podido comprobar Yo personalmente creo que no va a decepcionar a nadie Es un título que va a ofrecer aventura de acción en mundo abierto con zombies y elementos de supervivencia Que nos va a invitar a encarnar el motero que hemos visto en los trailers Y nos va a invitar a sobrevivir en un escenario rural y sobre todo desolado ambientado en la época actual plagado de zombies Y os digo yo que lo he podido probar, que es una auténtica maravilla Os va a gustar muchísimo Muchas gracias a todos por estar ahí, dejar a tope vuestro like Y decir, a mi no me han pagado por decir que está chulo Simplemente está genial, os lo digo de verdad Y cuando os lo digo que está genial, no os engaño Hasta la próxima, chao Y recordad, si podéis contribuir a que este canal siga adelante podéis haceros miembros del canal Dispondréis de ventajas exclusivas y muchísimo más ¡Gracias!